Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Las revoluciones del siglo XX han contado con una cierta clase de personajes que rebasan la denominación de tontos útiles o compañeros de viaje que les atribuyó Lenin. Fueron cómplices en todo el sentido de la palabra. Sin ellos, la revolución no hubiera sido lo mismo. Durante el siglo XX, para su mejor aceptación, los revolucionarios han contado con la colaboración, más o menos entusiasta, de cierto tipo de personajes, sobre todo intelectuales, artistas y periodistas, que han edulcarado la frecuentemente terrible realidad revolucionaria para acomodarla a una versión más aceptable. La revolución soviética contó con la impagable colaboración de un periodista norteamericano, Walter Duranti, quien fue galardonado con el premio Pulitzer por una serie de reportajes sobre la Unión Soviética, en los que aseguraba que eran muy exageradas las informaciones sobre la Ucrania de 1932, cuando en la realidad estaban muriendo millones de campesinos literalmente de hambre por causa del gobierno. Pero el caso más característico fue el de Herbert Matthews y la revolución cubana. Matthews era un audaz periodista del New York Times que había cubierto un buen número de conflictos, formado brillantemente en la Universidad de Columbia en Historia y Literatura Medievales, se había enrolado para combatir en la Primera Guerra Mundial, aunque llegó tarde para participar en los combates. En 1922 entró en el periodismo casi por casualidad al interesarse incidentalmente por una oferta de trabajo del New York Times. Aprendió varios idiomas que habló siempre con fluidez, entre ellos el español. Como periodista, su principal característica era la de una asombrosa carencia de espíritu crítico. Tomaba partido siempre por aquellas causas sobre las que escribía, fuera por la España republicana, por los japoneses en Asia o por los italianos fascistas en Abyssinia. Solía mezclar sus opiniones con los hechos, seguramente sin mayor intencionalidad. Sus crónicas eran muy personales, tenían fuerza, pero resultaban increíblemente parciales. Herbert Matthews era culto, elegante y valiente, de eso no cabe duda. Cubrió varios episodios de la Segunda Guerra Mundial y se mantuvo en primera línea hasta que un infarto le apartó en 1949. Para reincorporarlo a la redacción del New York Times, sus jefes crearon un puesto a su medida. Reportero editorialista, Matthews se especializó en Hispanoamérica, a donde viajaba periódicamente. Así fue que en 1957, los rebeldes cubanos se pusieron en contacto con él, asegurándole que el líder revolucionario, Fidel Castro, no había muerto, como aseguraban las autoridades, sino que se encontraba escondido en la sierra. Accedió a viajar a Cuba para encontrarse con Castro, tras un arriesgado recorrido por la selva. Al terminar la entrevista, Matthews se había convertido en su más decidido partidario. Aquella entrevista volcó a la opinión pública norteamericana en favor de los insurgentes cubanos y contra Batista. La influencia de Matthews fue tal que llegó a creer que la política exterior del Departamento de Estado respecto a la isla la marcaba él en sus editoriales y que Fidel y la revolución eran criaturas suyas. En 1960, Castro y sus barbudos viajan a Nueva York, siendo Matthews su guía e intérprete y al año siguiente, cuando Fidel Castro admitió públicamente el carácter marxista-leninista de la revolución cubana, algo que Matthews siempre había negado, llegó a contradecir a Fidel al insistir en que, pese a su pretensión, este no era comunista, sino un socialista utópico precientífico. De 1959 a 1965, la subcomisión Eastman, creada para investigar la infiltración comunista en el Caribe, puso bajo la lupa a Matthews, pero no pudo probar que fuera verdaderamente comunista, como tampoco el FBI. Pero lo cierto es que el New York Times terminó prohibiéndole escribir en sus páginas una sola línea al respecto de Cuba. Es caso de medios económicos, se retiraría a Francia primero y luego a Australia, donde moriría en 1977. Don González Cozano, bienvenido a este programa, que es su casa y usted lo sabe. Pues muchísimas gracias, no me lo he llegado dos veces, a ver si me vas a tener aquí todos los días, hablando de cosas que no sé, de esta sí un poco, aunque después de esta pieza no sé qué vamos a añadir, porque no sé qué más se puede añadir. Se puede añadir mucho, seguro que sí, seguro que usted lo puede añadir. Bueno, empecemos un poco por el contexto. La revolución cubana es una revolución comunista, o ha devenido una revolución comunista, luego hablaremos quizá un poco de eso, pero ha gozado siempre del beneficio de la duda, por su colorido tropical, por la alegría del pueblo cubano, contrastando con ese grisáceo panorama soviético. Parecía menos comunismo por esa razón, siempre ha tenido un tono más libertario. Sí, habrá todavía quien atribuya el buen clima en la isla y del que se beneficiaban los muchos presos políticos, en contra del que no se beneficiaban los presos políticos en la URSS, pues a una gracia de Fidel Castro, para con su pueblo, pero no es exactamente así. La dictadura castrista es una de las más longevas del planeta, desde luego del mundo occidental, corregime si me equivoco, va a cumplir el año que viene ya 60 años, y es una dictadura con todas las garantías, que es tanto como decir que es una dictadura sin ninguna garantía profesional. Es una dictadura con sus muertos, es una dictadura con sus presos políticos, es una dictadura con su exilio, y es una dictadura que ha condenado al cubano, yo creo que a la peor de las condenas, que es desde al cubano que vive en la isla, que es desde que nacen hasta que se mueren, que en su día a día no pase absolutamente nada reseñable. No solamente no pasan nada reseñable, sino que lo que aquí para nosotros son meros trámites, para allí es una cuestión de supervivencia, son los 12 trabajos de Hércules todos los días. Bueno, vayamos a Gerber Macio. O que no pase nada bueno. Vaya a Gerber Macio. Fue un hombre determinado por la lectura de un libro, a veces sucede. Hemos visto algunos casos, tratamos el caso de Sliman, por ejemplo. Es lo que te voy a decir, la última vez que estuve aquí pudimos hablar de Henry Sliman, que de niño lee la Odisea y la Ilíada, y queda enamorado con el mito de Troya, tan enamorado que es que descubre que finalmente no es un mito. A Gerber Macio le pasa una cosa parecida, él no leyó la Odisea ni la Ilíada, miento, sí que las leyó porque era un hombre de lecturas acreditadas, pero no son esos dos libros los que le marcan. Le marca un libro que su madre le regala el día de su noveno cumpleaños. Que es Auténticos Soldados de Fortuna, Real Soldiers of Fortune, que escribió un periodista que se llama Richard Harding Davis, que era un periodista en el que Macio tiene muchos paralelismos, es un hombre, tanto Davis como Macio sean hombres enamorados de los hombres de acción, siendo ellos más intelectuales que otra cosa, y en ese enamoramiento de los hombres de acción, pues no dudan en introducir algunos elementos que pueden considerarse casi de ficción, para embellecer más el relato. Lee este libro, él queda enamorado por los hombres de acción, tanto que dedica buena parte de su vida a perseguirlos, hasta que un día de 1957 encuentra al auténtico soldado de fortuna, por excelencia, que es Fidel Castro. Ahí llega la cúspide de su fama y también ahí empieza el declive de su fama. Dos preguntas en una. Gerber Macio era comunista, primera pregunta, y dentro de eso, y después de contestar esa pregunta, cuando negaba el carácter comunista de Castro, en una escena que debía ser bastante divertida, él lo negaba mientras Castro lo afirmaba, y él le decía a Castro, tú no eres comunista, y Castro decía que sí, que no soy bueno. Cuando negaba el carácter comunista de Castro, ¿lo hacía con el propósito deliberado de engañar, o verdaderamente creía que era un reformador agrario? No, la primera pregunta es si Gerber Macio era comunista. Por lo que he leído de Gerber Macios, y he leído yo creo que bastante, yo diría que no era comunista, para nada, no era comunista. Es lo que ahora podríamos llamar, pues haciendo ahí un juego un tanto tramposo, aquello que, obviamente, que fue el escritor Juan Cueto quien acuñó el término, ¿no? Un progre. Un progre americano, el estilo Leonard Bernstein, decíais antes en el vídeo que hizo en su día de Cicerone, de los barbudos de Fidel Castro, la Comisión de la Revolución por las calles de Nueva York, que es algo que luego Leonard Bernstein haría años después con los Panteras Negras. Era un progre enamorado de la Revolución, no creo que fuera comunista. Cuando Fidel Castro se declara, no solamente a él, sino a su revolución marxista-comunista, Gerber Macios hace ahí un movimiento extraño que le desacredita, y era un hombre con suficiente crédito, que es decir, que Fidel Castro no había querido decir eso, sino que realmente era un socialista, científico, preutópico, o no sé qué término. Exactamente. No creo que lo haga por salvar tanto a Fidel como por salvarse a sí mismo. Fidel le utilizó sin escrúpulos. Fidel le utilizó sin ningún escrúpulo. Hay un momento en el que Macios cree que Fidel y la Revolución son obras suyas, y ese momento coincide con una frase de Fidel que dice estoy harto del viejo este que se cree mi padre. Fidel utiliza, y no solamente, sino que le humilla públicamente en varias ocasiones, al mismo tiempo también le ofrece la nacionalidad cubana en un momento dado, pero vamos, no le debía ninguna gratitud Fidel a Gerber Macios, aunque Gerber Macios había hecho mucho por la revolución de Fidel Castro. De hecho, Fidel reconoce que le engaña. En una cena en Nueva York, delante de muchísima gente, en la que Gerber Macios estaría sacando pecho, pues estos son mis barbudos, pues Fidel Castro cuenta delante de todo el mundo que en aquella famosa entrevista en la Sierra Maestra pues había hecho desfilar a sus hombres delante de Gerber Macios una y otra vez, una y otra vez, con todo el descrédito que eso acarrearía. Gerber Macios era un hombre orgulloso, y si no, de no haberlo sido, pues es probable que se hubiese tapado la cara con una servilleta o se hubiese escondido debajo de la mesa. Es una vieja treta militar, por lo que, hasta donde yo sé, el tipo ya no lo hizo en Sevilla. En Sevilla, efectivamente. Lo cual es que no engaño a ningún periodista. Bueno, además de ser un tipo así, también es un tipo atractivo, oculto, y de hecho, se supone que un personaje de Hemingway, Robert Jordan, de Por quien dobla las campanas, está por lo menos inspirado en la figura de Macios. Sí, es lo que se dice en una biografía de Gerber Macios, escribió un periodista, creo que del New York Times, Anthony Palma, y es una biografía interesantísima, está traducida al español, pero no al español de España. Pero se lee muy bien. En una edición de los Estados Unidos. Sí, estaba, Gerber Macios coincide con Ernest Hemingway en el Madrid de la guerra, y Hemingway le define como, decía que era, Gerber Macios era valiente, como un tejón. Y sí, se dice que está inspirado el personaje de Por quien doblan las campanas, luego se vuelven a encontrar en Cuba, de hecho, nada más bajar de la Sierra Maestra de entrevistar a Fidel Castro, en aquel viaje, no hasta la Sierra Maestra, pero sí hasta Cuba, Gerber Macios viaja con su mujer, que lleva a los folios de la entrevista, pues escondidos en la faja, y la noche antes de volver a Estados Unidos, Macios y su mujer cenan con Ernest Hemingway en su finca de La Habana. Por supuesto, no le dicen la exclusiva que se traen entre manos, no sea que el tipo fuese corriendo a la máquina si hubiera escribir un relato. Sabía, don Gonzalo, que usted nos iba a enseñar mucho sobre este tema, después incluso de haber oído y visto el vídeo. Muchísimas gracias por tenerla aquí, y espero que nos ilustre pronto sobre otro tema de los que usted domina. Cualquier cosa que sepa, encantado de contarla aquí con vosotros. Muchísimas gracias, igual que ustedes, por estar ahí cada día, y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Gracias.